Bueno, antes de comenzar de lleno con el tema, de seguro ya lo sabes, pero creo que hay que dejarlo muy en claro, y es que muchos incluyéndome suponíamos que apenas termine de emitirse nuevamente los 67 capítulos, volveríamos a ver unos cuantos capítulos en español latino nuevos, pero según la programación, no será así, y lo que muchos no esperábamos es que el regreso de nuevos capítulos estará posponiéndose, por un lado es bueno que suceda esto para que así tengamos garantizado un número más amplio de episodios en algún futuro, pero bueno, hoy en día es donde debemos tener aún más paciencia. Y ya lo sabes, apenas terminen nuevamente los 67 episodios, tendremos que volver a ver Dragon Ball Super desde el episodio 1. La verdad estuve ignorando este tema, si quería hablar sobre él, al menos un poco, y creo que ahora es el momento, gracias a que un usuario llamado TheFartome estuvo dando el dato en los comentarios. Todos sabemos que el capítulo 67 de Dragon Ball Super al español latino, no fue dirigido por la Logarza, debido a temas de eventos y demás cosas que suele tener, y bueno, sin duda muchos recordamos el capítulo 67, gracias al cambio de voz que tuvo Trunks del futuro, y bien, el punto es que este capítulo, no fue el único dirigido por Carlos II, sino que también lo hizo con el 68, 69, 70 y 71. Es un número considerable a decir verdad, pero en sí no es que tenga tanta preocupación principalmente porque en todos ellos, lo que más veremos son rellenos, unos divertidos como el 68 y 70, y otros en algo entretenidos como el 71. No sé si su marca como director sea agantar en esta ocasión como si se llegó a dar con Luis Alfonso Mendoza desde el primer capítulo de Dragon Ball ZK y The Final Chapters, pero es algo que me interesa ver un poco, para ver que tanta diferencia llegamos a notar, si es que en verdad las hay, en el tema de las voces como Goku y Vegeta, aunque, siendo objetivos, si noté ciertos puntos en el único trabajo hecho hasta ahora. En el capítulo 67, quizás yo esté loco, pero la voz de Shin estuvo con un tono similar a los tiempos de antaño, recordemos que Genaro Vázquez estuvo suavizando mucho la voz en capítulos anteriores, unos dicen que es para ir diferenciando en algo la voz de número 17 más adelante, pero en el episodio 67, en lo poco que habla, pude escuchar su tono habitual con el personaje. Asimismo, no me canso de repetirlo, cada vez que escucho a Gohan, me recuerda al conejo Vox Bonny, un detalle muy curioso, ya que el actor también ha doblado a ese conejo en los doblajes más recientes de los Looney Tunes. Eso es porque Vegito utilizó el Kamehameha final, no pueden transformarse ya que no les queda nada de poder. Oye Trunks, cuídate mucho. En sí, el que Carlos II, quien actualmente le sigue dando voz a Picoro, sea el director de doblaje de cierto número de capítulos, debido a ciertos temas, la verdad no me preocupa, quizás se presentaron problemas con el tema de Trunks del futuro, pero eso quizás fueron ciertas coincidencias que se plantearon, no sé cómo haya quedado el doblaje de dichos capítulos, pero aún así espero verlos algún día, ya que sé que el trabajo empleado en ellos no será para nada malo. Pero bueno, dime qué opinas sobre esto, ¿sabías que Carlos II fue el director de doblaje en los capítulos 67 al 71 de Dragon Ball Super? Recuerda que cualquier duda u opinión, me la podrás compartir en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Diosaful. Gracias. Gracias. Gracias.